Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por el parque en pasear Y no sé de dónde vine y no sé a dónde va ¡Vamos! ¡No ruinas! ¡Mr. Faye! ¡Barbie! ¡Carcor Barbie! ¡Carcor Barbie! ¡Carcor Barbie! ¡Carcor Barbie! ¡Carcor! ¡Carcor! ¡Carcor Barbie! ¡Vamos! ¡Carcor Barbie! ¡Vamos! Ella baila sola, no necesita a nadie Ella baila sola, en la pista y en la calle Amante de boxeo y un poco traquetera Reina del parque inío, dama poligonera Demasiado profunda, romántica lo justo Cuida no te confundas que te llevas a lo chusto Es una guerrera del sur de Madrid En todas las partes es Carcor Barbie Carcor Barbie Carcor Barbie Carcor Barbie Tu fuego es un forro, pero ella nunca huele Si te has enamorado, prepárate que duele Ejemplo de constancia, se la suda en los centros Enchando la elegancia, pediéndose un albito Se inye las cosas claras y se va de bailando De fiesta hasta las tantas, de colina borrando Es una guerrera del sur de Madrid En todas las partes es Carcor Barbie Carcor Barbie Carcor Barbie Carcor Barbie